Si al punto P 1,3 se le aplica una rotación de 180 grados con respecto al origen del plano cartesiano, ¿cuáles serán las nuevas coordenadas del punto P? Entonces, tenemos que el punto P es 1,3 y una rotación de 180 con respecto al origen, recordemos la fórmula, es menos X menos Y. Entonces, el modo punto, P' por ejemplo, nos quedaría, cambiando los signos de ambas componentes, menos 1, menos 3, y ese sería el resultado final. La alternativa correcta es la de.